Big, big booty, but you got a big booty Que calor, big booty, but you got a big booty La discoteca, que calor, vieja para la mañana Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Tengo bailando rompiendo Y donde está mi gente Y donde está mi gente 1, 2, 3, 4 Let me introduce you to my party people in the club If you go hard, you gotta get on the floor If you're a party freak, then step on the floor If you're an animal, then tear up the floor Break a sweat on the floor, yeah, we work on the floor Don't stop, keep it moving, put your drinks up La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y donde está mi gente Y donde está mi gente Uno, dos, tres, go Let me introduce you to my party people in the club If you go hard, you gotta get on the floor If you're a party freak, then step on the floor If you're an animal, then tear up the floor Break a sweat on the floor, yeah, we work on the floor Don't stop, keep it moving, put your drinks up La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Lo tengo bailando rompiendo Y todo hasta mi frente Y todo hasta mi frente Uno, dos, tres, uno Let me introduce you to my party people in the club If you go hard, you gotta get on the floor If you're a party, we can step on the floor If you're an animal, then tear up the floor Break a sweat on the floor, yeah, we work on the floor Don't stop, you can move and put your drinks up La, 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 la Gracias.